Hola chicas, buenas medias tardes porque ya son casi las 2 y cuarto y bienvenido, bienvenida a Susurros del Papel Mira, hoy me paso por aquí para enseñaros todo lo que tengo que ordenar todo venía en la mochila, en la maleta, en el equipaje para enseñaros mis compras de este verano mis compras a lo largo de 3 meses, incluidos los 3 meses y medio que hice, bueno, esta vez os voy a enseñar lo que hice en Massescraft en Rocío que cuando llego pues lo recojo porque aquí ya sabéis que yo no recibo nada nada, 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 nada y entonces voy a enseñaros lo que compré voy a empezar por los papeles, ¿vale? aunque hay daica y hay diecut y otras cosas más entonces, os voy a enseñar lo que compré ya de cara a Navidad, mira, compré estos recortables que me parecen súper chulos, voy a poner esto derecho, así me parecen súper chulos son poitensias y ramos o centros florales vienen dos, ¿veis? y se los cogí a ellas en la página de Massescraft probablemente me quede sin batería porque esto está corriendo mucho y tenga que cambiarle la batería bueno, compré este compré estos papeles que daica puso ofertas de papeles voy a quitar los de abajo y ahora os lo enseño puso ofertas de papeles y yo compré los de comunión creo que compré, pues, este paquetón o guardé dos juntas, no lo sé porque aquí solamente hay una y yo ya no me acuerdo son de 12x12, de 224 gramos de doble cara y 24 papeles no os lo voy a enseñar porque esta colección ya la habréis visto hasta la saciedad estaba muy, muy bien de precio porque se puso daica a tiro y entonces los cogí por si algún día me hiciera falta después aquí, pues, no tengo manera y tengo ahí un álbum a media que no pude regalar pues, por lo mismo porque me quedé sin papeles y bueno, pues, ya sabéis mirad, compré esta le compré esta colección de Halloween que es de Cartabella de Halloween para la fecha ya que viene traen su... su pegatina y os la voy a enseñar para que la veáis no sé si es nueva, es vieja, es de ayer o es de este año, ¿vale? mirad, estas son las pegatinas de Halloween que vienen con la colección B que son pegatinas y a continuación paso a enseñaros los papeles este es uno que viene todo lleno de araña por detrás son fantasmas muy, muy bonitas muy, muy bonitos esta, que bueno parecen huesecitos sobre... naranja clarito son un fondo, pues, caldera y por detrás son las tarjetas ¿veis? que son muy monas son así, apaisadas esta es otra esta, otro básico y por detrás la bruja estrella, luna y murciélago también muy chula estas, que son bujitos y por detrás esqueleto y... y esqueleto con... con la cesta de calabaza de truco para pedir a colosina truco trato esta aquí hay otra que son las cestitas estas de calabaza y por detrás otro tipo de etiqueta aunque también vienen apaisadas pero son mucho más chiquitas que las otras esta que son telas de araña y por detrás este este es un básico este de rombo y por detrás calabaza ¿veis? truco o trato estas son de murciélago y puntito y por detrás más etiquetas también son más chiquititas no como las primeras que os enseñé estas todas tienen la misma medida estas son calabazas y por detrás brujitas muy monas muy infantil esta es la misma que la primera que os enseñé solo que el fondo es caldera y las arañas negras y por detrás así golosinas de Halloween con las cestas estas golosinas de Halloween y por detrás más etiquetas ¿veis? estas son alargadas estas son cielo negro parece noche con estrellitas y por detrás el gato con calabaza y ya está porque está en la portada pues esta sería otra de las colecciones y después Rocío por la compra ella me regaló mira esta que ya me la regaló otra vez y la he usado para este verano que ya os la enseñé esta por ahí en otro hall de Rocío ¿veis? y la he usado porque es muy veraniega no la voy a enseñar tampoco porque bueno ya os la enseñé en el otro y la he usado mucho la verdad es que sí me regaló esta que yo creo que son papeles sueltos pero mira esta por ejemplo también valen para un fondo para un una borda una comunión son un poquito vintage ¿vale? este por ejemplo pero no por ello mira para una boda para una comunión creo que es muy bonita y por aquí así igual un básico que viene fenomenal está igual vale para una boda para una comunión me parece y está igual para una boda ideal para una comunión mira esta que bonita ¿veis? para un cumpleaños para la hora la del té y por aquí así igual yo creo que es variada que no es de una colección en concreto pero no lo sé a ver no no es de una colección en concreto mira esta va así es un básico de madera y esta pone yesterday 06 y este por ejemplo aquí ¿veis? que pone sweet ¿qué pone ahí? es que no lo leo someting sweet 06 ¿vale? y entonces mirad por aquí detrás que también vale yo que sé pues para una una comunión una boda a mí me gusta no lo veo fair pues esto en cuanto a papeles estos son de regalo bueno hay unos papeles que también me regaló que son que son perdón de 120 gramos ahora lo voy a enseñar pero son papeles especiales y ella me metió también esto y ahora os la voy a enseñar son estas vienen en rosa y este azul si ¿veis? es en formato A4 y trae dice que tiene dos caras y de 120 gramos no sé dos caras porque y son así como un tanto especial pero no yo no mira ni lo he abierto esto no lo he abierto porque digo ¿para qué? son como perlados ¿vale? mirad a lo mejor aquí en el vídeo no lo apreciáis ¿veis? hay que son como a ver si le da la luz hay como perlados pues trae uno dos tres cuatro azules y cuatro rosas que es exactamente igual tienen un reflejo así como perladito es verdad que no tienen mucho gramaje pero bueno siempre podemos añadirle nosotros depende de para lo que le use ¿no? ponerle ponerlo sobre arriba de algo fijaros que que fuerte viene el o la cinta de doble cara que viene envolviéndolo que se ha arrugado la bolsa al despegar la cinta de doble cara es que vamos mirad fijaros si viene fuerte la cinta de doble cara bien esto es de recibo esto lo voy a tirar ahí esto es para colocar por eso os lo enseño ¿vale? después a ver mirad le cogí estas dos que esto es para hacer el contorno y dejarlo en 3D quiero pensar que si tú le haces el contorno deja que se seque se queda en 3D duro después tú a lo mejor lo puedes rellenar con un poquito de resina sin que se te salga la resina también para hacer un contorno y ya está mirad que boquita más fina tiene cogí este que es rosa oro rosa y este es negro había en blanco había muchísimos más colores pero yo cogí estos dos ¿qué más? cogí este molde para hacer pasta flexible o en resina pues en resina es difícil ¿por qué? porque si le quieres dar color inchi son cascanueces ¿vale? quiere hacer los pantalones de un color la carita y tal es complicado entonces yo creo que más bien es para pasta flexible y después tú lo puedes pintar porque si no te saldría pues yo que sé en el color que tú hagas la resina se van a mezclar creo yo o no sé o si se te sale un poco va a quedar como un poco difuminado trae esta campana estrella es muy chulo esta es de estampería ¿vale? ¿qué más? mirad lo iba diciendo que ya he cambiado la batería para navidad esto es chipboard que es de cartabela también pero solamente cogí los chipboard ¿eh? ¿veis? esto es son adhesivos y son duritos compré también esto es recortable que bueno pueden ser de navidad de otoño ¿veis? y es pues nada pues tijeras en manos para recortar y traen ahora lo voy a enseñar que tampoco lo he abierto la verdad es que a mí me gusta mucho esta clase de mira hasta esto por detrás ¿veis? trae recortable esta es la etiqueta mira trae recortable y bueno vienen por delante y por detrás ¿veis? por detrás o por delante bueno por una cara lleva el ribeteado en blanco que después se pueden tintar y por aquí pues a ras de lo que recortaríamos y mirad trae todo esto mirad que familia que bonita aquí hay otra ¿veis? un carrusel es muy entrañable este es otro a ver que está al revés así y bueno te entretienes recortas y después pues tú eliges papá noel ¿veis? esto que es un poco dulce de navidad o de otoño ¿veis? y esto que son bueno pues hogares o casas navideñas aparte que también llevan galletas y dulces pues en total traen cinco hojas seis perdón con un mogollón de recortables la verdad es que sí y ya veis que como os digo la etiqueta por detrás también se recorta pues esto que lo voy a meter aquí porque ahora mismo de momento va a ser que no los voy a usar esto pues te lo llevas con una bandejita a ver la tele y te pone y recorta cogí esto de madera de estampería que son haditas y unicornios esto es de una colección que salió hace tiempo y yo no tengo nada pero como la hada y los unicornios y tal me gustaron esto es de MB que ya viene cortado y coloreado y por mucho que yo quiera colorearlo igual a mí no me va a salir si es que esto parece que está impreso la foto en la madera y después recortado ¿más recortable? pues mira este que es de Estudio Light y también es como pues tipo navidad o romántico pone ahí ¿ves? pues son precortados ya vienen precortados mira ¿ves? aquí hay pues un montón pero un montón mira que corona más bonita pero un montón son muy muy bonita tienen sentimientos algunos ¿ves? y esto pues para donde queramos con el adorno lo que queramos esto que es como un sobre mira marco ¿ves? esto es gran angular no sé si lo pillará otro otra cajita o algo así este es gordísimo mira otro este es otro y ya está os lo enseño por si os interesa como a nosotros lo vemos y lo vemos así para que veáis lo que realmente trae este rocío eran dos heridos rocío me regaló este este sello y este estos dos que son muy chulos este creo que ya os lo enseñé que me lo he llevado y me lo he vuelto a traer mirad pedí ha visto lo que os he enseñado antes del molde para hacerlo bueno pues estará en la colección yo no pedí la colección pero que sí que pedí los recortables son de estampería ¿ves? y mirad son muy finitos yo creo que son pegatinas ¿no? no pues el tacto es como si fuera pegatina mirad muy bonito ¿eh? ¿ves? me recuerda también a la colección de cascándose por supuesto es muy bonito mirad este y ahora os digo si son o no son estiques a ver que pone aquí adhesivos sí 8 adhesivos wasi sheet estampería libre de ácido y tal pues sí que son es que al tocarlo digo si esto parece adhesivo pero no obstante creo que que hay que recortar porque no vienen pre pre recortar y son muy bonitos yo no tengo la colección pero a la hora de adornar de navidad me parece que se pueden pues se pueden mezclar porque tengo muchos papeles de navidad y entonces ¿para qué voy a coger más papeles? pues antiguos también tengo muchos yo llevo aquí pues comprando así papeles y tal desde el 2017 entonces tengo colecciones que yo mira y este también es de este de estampería y es igual habéis visto ¿veis? que son las maderitas que ya vienen pintadas y tal se acabó después cogí daico que sí que cogí también mirad os lo enseño cogí bastante a ver es efímera ellos le llaman efímera mira cogí esto que es de la misma colección por si quiere darle un poquito más de relieve porque ya sabéis que son gorditos de 300 gramos ¿vale? y estos no son adhesivos así adhesivos recortes de papel adhesivo que son todo esto mirad esta niña y esta niña pues los mismos dibujos aquí esto que es de otra colección más de primavera porque trae flores hadas y bueno y un montón que no las voy a abrir también os las abro luego y os hago así y os lo grabo ¿vale? esta que también es de navidad que también es de esta colección pero esto creo que no son adhesivos a ver vamos estos son daico y estos son efímeras estos son todavía más gordos que esto ¿eh? pues este de navidad cogí uy que son tan que se resbala este que son también efímeras más delgadito cogí esto que son los efímeras que son esto y esto son de hadas y cosas de esas pues ahí luego hago un barrido y os lo enseño y por último esto que son también de navidad y estos son daico son gorditos ¿veis? me parece que también están bien colecciones y ya está y después le compré a Rocío que me había quedado sin almohadilla adhesiva estos dos paquetes de almohadilla y le cogí también estos dos pegamentos blog porque para terminar el bolso que hice con la Nike pues me hacía falta blog y yo ya no tenía ¿veis? estos dos y eso y de ay de troqueles le cogí este que es un básico este de Halloween que pone Ocupocus este que pone que pone ahí Ho 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 este estos sellos que bueno no lo vais a ver bien pero son ahora os lo enseño aquí estampado para Halloween no son grandes son más bien pequeñitos ¿veis? no son muy grandes pero bueno y le cogí estos tres reyes mago vale la paloma este también vale para una comunión y para un bautizo paz bueno todo esto aquí viene en estampado ¿veis? pues este fue el pedido que yo le hice a a Rocío de más escra pasé por primar nada así fuera de lo normal yo tampoco podía traerme nada y compré estas dos velitas en blanca que me hacían falta que yo no tenía y estas servilletas que son fantasmas y estas que son calabazas y yo no sé en el vídeo anterior el te di compra pues yo no sé si os llegué a enseñar estas pero estas ya tienen tiempo lo que pasa que me las dejé allí y ahora las he encontrado y como me las voy a llevar ¿vale? estas sí estas son nuevas y ahora os voy a enseñar que abuela unicornio Juani en el canal en uno de su hall de compra compró en Amazon un librito que me encantó no es barato le pedí que me diera la dirección de Amazon y las cogí yo también le dije como mi marido de Amazon Prime le dije cógeme no son recortables y son yo creo que son preciosas vamos son súper súper tiernas os las voy a enseñar mirad creo que que son preciosas las niñas tienen un ojito y unas caritas ¿veis? es como papel creo que vale hasta para hacer decoupage mirad que bonita esto es de Amazon le dije pasame el enlace y me lo dio y las cogí si no conocéis a Juani de abuela unicornio pasaros por su canal porque también hace unas compritas muy muy chulas ¿veis? mirad que bonita son preciosas y tienen unas caras vamos mirad y rondan alrededor de los 20 euros no llegan pero también es verdad que traen un montón de diseño de dibujo no hay dos iguales son súper bonitas hay más chicas más grandes y yo creo que son súper dulces y súper tiernas mirad son muy bonitas mirad que chiquitita esta son muy bonitas ya la he enseñado y me encantan las mezcladas me gustan mucho y vienen un montón que llevo un rato pasando hojas mira son muy muy bonitas creo que es una chica americana y lo vende por Amazon son muy bonitas son preciosas y no me canso de decirlo porque me encanta ¿veis? mira mira que bonita creo que son muy bonitas es esta chica esta y son preciosas ¿veis? y vienen muy bien vienen así encuadernadas y me encantan pues nada más hasta aquí el vídeo de comprita espero que os hayan gustado que lo hayáis visto bien os dejo los Daiku y los Efimer así grabados los voy a ahora despacito los pongo todos y les paso la cámara y lo grabo por si tenéis algún interés y queréis comprarlo pues para que veáis lo que trae de qué clase los trae en fin porque si no así no se ve nada y este no lo tiene impreso por detrás ¿vale? solamente se ve que son aditas y unicornios entonces lo voy a hacer un barrido chicas pues nada os dejo que os suscribáis si os gusta el contenido del canal y que nos vemos pronto si Dios quiere cuidaros chao chao y que nos vemos y que nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!